creo no equivocarme al decir que todos amamos los productos de ben 10 y es por eso que bueno supongo que este vídeo por el título por los funko pop es una empresa que produce figuras entre ellas las más conocidas son los pop que bueno están hechos de vinilo o al menos eso dice la caja múltiples productos bootleg o custom de ben 10 se hacen cada año ya sea en 3d dibujos conceptuales o manualmente funko actualmente posee licencias de series de cartoon network como lo serían las chicas subpoderosas obra de aventura entre otros ven siempre se ha destacado por la producción descomunal de productos y es por ello que entra la curiosidad de por qué funko nunca ha sacado una línea de aliens en forma de pop múltiples personas comparten las redes sociales funko fan made de ben 10 uno más curioso que otro y bueno no tan pulidos como uno esperaría lastimosamente se desconoce si algún día nos sorprenderán con una línea de ben 10 pero esperemos en algún futuro para nuestra fortuna hace poco una persona en su perfil de instagram subió artes conceptuales de posibles figuras de la serie original obviamente estos son mac fan mail su canal de youtube y su instagram donde bueno crea diversos funko originales estarán acá abajo en la descripción él nos presenta a cinco aliens y dos con dos variantes chase xlr8 fuego cuatro brazos diamante y de este todos serían popes regulares juego por otra parte al igual que xlr8 poseen una versión chase por el lado de fuego es un pop que brilla en la oscuridad haciendo referencia a su cuerpo en sí por el fuego y también tenemos a xlr8 que posee su casco de corredor la verdad bastante interesantes y bueno me gusta bastante yo los compraría y tú por cierto por cierto tenemos entre manos algo muy pero muy interesante es por ello que los invito a visitar el instagram de guardabarranco colecciones que en estos días nos delitará a todos con algo que más de uno necesitará en su colección incluyendo y bueno muchas gracias por ver este vídeo bastante corto y sólo dejo sólo queda decir que los invito a suscribirse al canal dejar su buen like y comentar aquí abajitos y también sueña con un poco de ben 10 así como yo y no particularmente del reboot